¡Bien! ¡Hay 5 o un revivir! ¡Lo que estoy atando es en medio, escalera! ¡Está bien, está bien! ¡Ahí, un médico, entró, entró el médico! ¡Te va por atrás, te va por atrás! ¡Enmergo! ¡A la red, aquí! ¡Mataste abajo! Sí, sí, pero ya no llegamos. Ya, ya. No, 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 no. Tienen la crentica. ¿Cómo que tenía la crentica de un médico? Está loco. Estamos imparables. Estamos imparables. Vamos a lo destruir. Vamos a buscar ancho buena, manito filo de puta Manito es muy buena, es Natho Hey, Natho murió, boludo Yo soy el más, pero... ¡Vate por largo! ¡Vate por largo! Reír al médico Comenlo, Patrio, comenlo Ahí está, todo el médico, todo el médico Bueno... Que del sniper, no? Bueno... Vikingo, 10-1? Vale, Patrio No me acarrea el vikingo TNL, Enfield, carajo Le di cabeza a este... Nooo, boludo, no puedo ni jugar Acrancho el puta que me la acarre Es que boludo, nada, se me da la analoga a la concha de la lora, boludo Usa el redragon, no? Podría comerse a usar redragon, boludo, capaz de matar No me vea, me vea Ya Nick, me vea ... Tanima, 21, escalera, escalera, escalera Me crees, pasarela, pasarela Buena man, está ahí el médico Desactiva, desactiva, desactiva acá no Desactiva, desactiva cara Te vas a dar la vuelta Por ahí, por donde está el cuerpo ese, por ahí va a subir Ahí te va, ahí te va No Re amargo de culiao Jajajajaja Uff kind Se pusieron 3 mech Traten de contact ahí, en la larga es lo mejor Mano, este manco, ¿qué? Mano, este hijo de chinta Vamos a morir a la patina ¿Dónde está? Tengo que ir a perderla No esta apoya yo ca... Ponete medico Vale, vale Matao al medico Vamos por lado eh Ahora defendemos no? Queda en medio por ahi Te va el medico? La copeta boludo Juevemos, juevemos Rata de mirate el medico weon A eso sirve Uhhh el matador mira como esta rusheando No, no rushe mano, no rushe Juevemos Juevemos Ahora bomba eh? Juevemos No mas no mano, no rushe A justo y el quinto El que esta ya? Juevemos 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 Se metio entre todos Juevemos 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 No rushe mano, si no somos no menos Agua ataque agarra ritmo Juevemos 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 Quedan los médicos, hay que nos revivan Ay, por atrás, por atrás, ahí va a ir al revivir a gastar humo En los totalmente ahí... Si, en cascada, en cascada No, mano, respao, respao, respao Los dan a respao, ahí me quino Mano, donde mierda esta? Tiempo, tiempo, boom Boom Ta re, ta re en banco, pu** Me saca el médico, la boca, bol** Tiempo, tiempo No, puta madre Niño, niño, niño Bueno, bueno No, no, niño Buenas, chingos, ya Buenas Madre, carrancho Si, me da mucho dan a los bolos Ya mañana cuando haga eso Va a ser otra historia Vamos, mano No No Tienen dos muebles No, acá, acá No, como llega tan lejos No, como llega tan lejos su No Idiota Interrumpo Nooo, bol** Está bien flasheado Que verlo, bol**, que justo Cuidado Un matado Uy, médico, ¿no? Va de médico Médico, contra médico 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 Vamos, larga Vengan, vengan Larga, larga, larga Larga, larga Lo único que en los pasillos Fíjense, los médicos, bol** Son tres médicos Deja, deja, deja el humo Ah, pasa, pasa, pasa Espera, espera Nos van a agarrar atrás del humo, bol** No No ruidan esos, médico Hay uno arriba, en nuestro respawn Vení, pasemos acá, pasemos fondo Ay, en... en... Acá médico, acá me quedo Buena, hombre Buena, buena Buena, buena Mira, mira la bomba Eh, como se hacía burla, eh? Ahí está ¿Qué haces? Espera, es que haces, que haces Si llega, ¿no? No, me quingo Boliviano Con... El LB Vamos, larga De vuelta, larga De vuelta, larga L1 Manteniendo L1 Y la X Cuidado que relucion, patria En el pasillo, guarda No se metan en el pasillo Creo que ahí están ahí, dos tiros, papá Dame, viene Uh, dame viene esta carancho Espera, que no me acuerdo cómo era Nooo, maaah Din, din, maná, din, maná Está tocado Ahí te apaga todo Ahí ya En largo, ahí, ahí Nooo, mira ese médico ahí, campero de mierda Está atrás en la caja de... De ahí donde se defusea En la caja del medio Están de los bolos Está en el fondo, está en el fondo Pasemos, pasemos, pasemos Mamá, esa arma es lo que pega, boludo De fucile, corrimme De fucile, corrimme De fucile, corrimme No, de fucile No, 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 no No, mano, no muere, maa Nooo Son muchos médicos, falta otro médico, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos Esta en la casa, en la casa, en el auto, en el auto, lo que queda Bueno, bueno Vamos a largo, vamos a largo a vuelta No, no, en la guerra segura, hay un T-3 aquí Guara que nos ruiza empate el cierre Mi mano me va enterrado Guara que está tirado ahí, en el fondo, ahí se tira el médico Hay uno abajo en el medio, hay uno abajo en el medio Mano, como me da ese tiro Acá abajo En puente, el otro Arribito, arribito Aquí, aquí Acá está el otro, acá está el otro Acá no, acá, ahí arriba Va, ahí arriba, ahí arriba Andá, vete, lo cagón Están todos ahí Están un T-3 en el medio Nooo No Se salió solo, boludo Esta madre Estamos todos de médico Ya aquí Vamos, boludo, vamos Estamos todos de médico Y si ya es tarde ya Aquí ala no se si para ir todos de médico No me puse a médico para hacer la duda Yo también puse a médico Guarda abajo, que siempre vienen por abajo Por abajo, por abajo Por largo, por largo Están ahí en la escalera Adelantemos ahí, matador Adelantemos Buena Aaaa Vamos larga y le hacemos una guerra ahí O que ando? Acá subo más arriba O que ando? Guardan las entradas, no entren a los tontos Que debe estar cambiando ahí los médicos Acá Ay, boludo, en una escalera En una escalera No, nada, que peo, boludo Te cae, viking, cuidado Cuidado No 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 Se fue, se fue, el ala está ahí esperando a otro, difusió, difusió, difusió Vamos a, vamos a, vamos a Bueno, bueno, loco Que cabrón entra de acá Son dos médicos, trae fusiles, larga eh, guarda larga No tiene ninguno larga Matador, matador Matador colgó, boludo Matador, hermano Uy, mano Donde, donde Matador, hermano Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Está, 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 está haciendo revivir Mano, está haciendo revivir, adelante No, mano No, 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 no. No, no. Entró tarde, boludo. Si es la que la ganaba, si entraba, ganaba. Voy a matar los 3 ahí. Vamos para arriba, suben Cuidado mano, no rush, no rush, no rush Hay uno ahí Ahí, fondo, fondo mano, hay uno, fondo ahí, no, 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 adelante Necesito un blindaje, blindaje Ah, está ahí No, verá ese No, mano, muy rushero, weón Que meten puros cocos también en los culiados, boludo Ya que rusheamos Podemos ir al medio ahí, sí, sí, me acompañamos ahí Van por ahí, Patrick, por río Lo tengo acá, lo tengo acá en calle, en fuente, ahí en el agua están ¿Están ahí otros? ¿Está ahí un fusiler o canal de agosto? No, 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 no Guarda bomba, voy a bomba, voy a bomba No va a ser que no de fuese a la ingenier Vení acá, no te doy blind F si querés Redime, Patri No puedo atender acá Aguanten, aguanten, si hay que hacer tiempo Guarda la bomba, éte, no te doy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, no, largalo, largalo, mucho fusil, boludo, se lo van a violar, igual yo no sé. Vamos por acá. Mano, le veo el tiro. Ese es muy rochero, bro. Mira, meten puros cocos estos culiados, boludo. ¿Qué onda? Está que ha rochido mucho, hermano. Está el... ¿Anda el max shooter ese de Kimo o no? ¿Cómo? ¿El max shooter anda o no? ¿Cómo sí anda? O sea, el... Porque el... Es romeso que después de un parche no anduvo más eso. No, sí, boludo. Yo tengo al el rey... El rey dragon, pero... En puente, en puente, en puente. Buena, buena, buena. Puente, puente. Buena, ahí, buenísimo. Que no ruive ese médico, hay que tener un médico más. Buena, buena, buena. Buena, hay carancha, loco, bueno. Buena, carancha. ¿Dónde vamos? De a poco voy volviendo, eh. Vamos todos por acá, por río. ¿Qué partida más larga culida o...? Jajaja, ¿de qué hora estamos? Vamos por arriba o acá hay otro. Son las 1 y 2. Vamos por arriba, vamos por arriba. Quiero que no nos da. Guarda el fondo, o... ¡Pues suben, 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 suben! ¡Ahhh! 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 Buena, carancha, está acá. ¡Ahhh! 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 Hay uno en su base, al fondo. En su base de avión. Para el lado del vidrio. Acá, su base, su base, su base, su base. Eso es el pago de... ¡Te ha retocado, te ha retocado, te ha retocado! ¡Cúrame! Buena, no, no. Bueno, bueno. No, Sache, aguántala bien. Y quizá hagan la que vienen por acá atrás, por medio, eh. Guarda. Sí, pusieron dos médicos. Curan bombas, no. Yo cuido acá en medio. Creo que van en medio. Ya. Están... Larga, creo, eh. Entraron, entraron. No, no. Ah, el médico, el que... El otro también. ¿El ingeniero ahí? Ahí, ahí, en nuestra base, en nuestra base, en nuestra base. Están los dos en nuestra base. Ahí está el otro, ahí está el otro. Ahí que ahí es donde mataste, canasta, está el otro, escondido. Te va para ti Lo tienes, patria, te da un tiro, te da por bien Entramos, 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 nada ya Fue una bomba, te va a puente ¿Lo viste ahí de izquierda? Va bomba, bomba Nooo O sea, ¿qué sangue viste? No, murió, loco O sea, ¿qué sangue viste? Si, bol No, pasa ¿Dónde está la K-12? Ahí, boludo, cubriendo Cuidado, cana No está, no está, no está, ah, tiró en el fondo Nooo, no se muere, boludo ¿Dónde está? En su base Están acá en su base, en fondo, en fondo, en fondo Tengo un médico acá, tengo un médico, está acá conmigo, está conmigo Está ahí, está tocado, está tocado, está un tiro, está un tiro ¿Defucia, defucia? ¿Defucia? ¿Defucia? Bueno Hay que hacerlo bien en esta, weón Si, si, no, 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 si, bueno Siempre va a un puente, cuidado, weón Cuidado No, no, no No, no ha matado el, no, no ruche Abraos No, claro. ¿Sabes que va a estar difícil? No la rushes. Aguanta, aguanta. No, ya fuera. Puta, mamá. Este es médico, madre. No. No la rushes. Rushes mucho, gordo. No rushes. Man, no. Manos concha, guión. Rush, mano. Se lo fue a buscar, ya. Yo hago lío por larga, para que no... No, no, no. Es el hielo. Estoy bajando, güey. Gente acá en larga conmigo. Se mato. Guara, carancho, hay gente en larga. Guara, guarda, hay uno en larga ahí. Está clavando, mira. Pasemos que no rellenes a los médicos, que no rellenes a los médicos. Bueno. Hombre mía, petes. Mano, no rush, mano. No rush, mano. No rush. R, U, S, H. Ok, dice. Mano. Manito tomó agua, manito. Van medio, van medio. Tengo gente larga, larga. Vienen larga también. Guarda atrás de espaldas tuyas, de ustedes, boludo. De los que están en, en pasarela. Corre, corre. Larga, 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 larga. No se muere, boludo. Esa escopeta de mierda también. Ahí te van, no lo viste. Vamos, patere. Te vas, patere. Te vas, patere, está tuyo. Atrapate. Revive, revive. Curielo, acá anda. Puente, acá anda. Puente, puente, puente. Puente, puente, puente. Matadores, matadores, ahí, ahí. Ahí. Está reyendo, está reyendo. No, 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 no importa. Espera, te río, te río. Buena. Buena. No, no. No, déjalo. Qué realidad, re largo. Qué partido. Cuánto duró, media hora o cuánto? Fácil, sí, media hora. Estás loco. Estás loco. El manito era muy rusero o... No.